Esperamos por la salida aquí en esta tercera prueba. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Lucha en la delantera, My Love Lisa, que ahora domina por un cuerpo. Quedan luchando el segundo, Crazy Rafi, Yes You Love Me. Cinco, seis cuerpos más atrás en el cuarto lugar, My Red Cat. Y a cinco cuerpos de esta última queda Lady Favisus. Se acercan ahora al poste de los 800 metros. Y My Love Lisa sigue en la delantera. Solo medio cuerpo sobre Yes You Love Me. Que le ataca y la domina a la parte de afuera en los 600 metros finales. Yes You Love Me libre al frente. Despega cuatro cuerpos. Crazy Rafi al segundo, a dos. My Love Lisa al tercero. Entrando en la recta final. Yes You Love Me. Se despide al frente con siete cuerpos. Crazy Rafi se defiende en el segundo de Lady Favisus. Y My Red Cat. Aquí en los 125 metros finales. Yes You Love Me se mantiene con cinco cuerpos. Y el triunfo asegurado ganó por unos cuatro cuerpos y medio. Segunda My Red Cat. El tercero de Lady Favisus. Luego Crazy Rafi. Y última quedó My Love Lisa. Y la de 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 la de